¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien Deja a Enoca aquí Hazme el favor Creo que para la próxima voy a tener que ponerle Una puerta aquí y una puerta acá No más para bregar la situación Ok, ya ella terminó Bien hecho, Sony Continúa con tu pinturita A ver Valery, tú también, por favor Vamos Ay, tan bello El mini, mi lindo A ver No, mira Vamos Y a ver, y Manzara sabe Deja eso Sonya, ven aquí en el favor Vamos Y tú Me enseñas a él Vamos Ahí tienen Un concierto de canción infantil Que lo disfruten Ok, creo que le voy a dar por dos a esta situación en la edición Porque no se puede Ok Mini, mi Te la aprendes ahorita Esta mujer tiene ganas de ir al baño Ganas de ducharse Creo que tiene hambre No puede comer No puede comer eso Ah, mira Si se la aprendieron Oye, luego tú no me haces un favor No, como que cojo un plato Bellota Limpia Eso si no es molestia Y ven Me voy a acostarte aquí Vamos Vamos Y tú a lo mismo Bueno, pues dejen el jory que voy a hacer A ver A ver Mini, mi Dame el favor A dormir Vamos Mini, que a dormir A dormir Tú en cuanto termines ahí A dormir Entonces tú Vas a comerte algo Vamos Y luego a dormir Salud Ahí se fue ya A dormir Están todos durmiendo Qué emoción Por primera vez Hay paz en el hogar Eso creo Bueno Mis queridas cornetas del Olimpo Despierten Hazme el favor Sube la diversión Aquí Vienes Pero mírala a ella Oye Baila en solitario A ver si entonces vienes Hasta aquí está la sala Adiós Ven hasta aquí Ah, mire esta Vamos Vamos que le llegó Vamos a vender esto Bendito Vamos Va a la escuela Y se levantó Un mini Muy bien Tú estás bastante bien Ya, ¿no? Intenta de nuevo Con ese director Abombado A ver Entonces Prepara Una comida para grupo Déjame ver Si está Para hacerlo A ver Vamos a hacerle un asadito Festivo Vamos a ver A ver si por la ocasión Se puede A ver No No se puede Sal a madre Una comida para grupo Vamos a hacerle entonces Salmón Vamos Literal no tiene nada Bendito sea Dios Llaman Reparto Vamos 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 a hacerle un asadito Vamos a hacerle un asadito Entonces ¿Por qué dice que ya la vio? Hmm Ok Creo que lo dice porque no tiene techo Vamos a ver si es verdad Efectivamente no hay techo Deja que llegue Que ya llegó el de los envíos Hola 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 ¿Cómo está usted? Tiene un techo Virginia Romero Acepta la entrega Gracias Ahora bien Vamos a ver Preparar Comida para grupo Salmón Eso Eso Entonces Vamos a darte a ti de comer Otra torta de esas Y Recogemos este salmóncito Ven come Orina Y a dormir Vamos Ay mi madre Pero espérate Bórgame Cariño Come Usa Y vete a dormir Válgame Mi madre Esa mujer va a tener 80 hijos En esa panzota Ok Ponemos esto por aquí No, no hay nadie Mijo No hay nadie Vamos Válgame Digo Pero si ya va a reventar Ok Vamos a ver Que hacen los cebollitos Que tienen los cebollitos A ver Tú que te levantaste Tienes hambre Yo creo que le está ladrando Porque esa comida está ahí Pero no se puede Pues mi hijo Soy de ellos Y tú Minimi Minimi Tú deberías levantar Tira el baño Aunque llegaron Las nenas Muy bien Pero si yo he ido al baño ¿No? Sí Ya está dormida Vamos 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 Y baila en solitario porque no hay más vamos allá hazme el favor Sonia vete, hagan los deberes por favor, hagan los deberes se los suplico hagan los deberes, mira esa mira esa con la santa panza, ahí está pero si es que es una familia loco yo creo que dejarlo en el uno eso se tiene que ver de cerca con el permiso mira ese ahí está ahí está mi madre ella es un cazo mira mija llego llego el director amdito llego el director salúdalo salúdalo a ver entretener enseñar la casa corre hasta aquí enseñar habitación supongo que era esta la habitación que te quería enseñar mira no le gustó corre hasta aquí a ver corre hasta aquí a ver eso quiere decir que ya mismo crecen los grandes a ver enseñar la habitación y al último cuarto a ver vamos a ver si ahora si funciona ven persigueme ok enseña la habitación me ca... termina enseñando la habitación wow tenemos más niños a ver a ver y este es Garu miren les presento a Garu ahí está Garu y Summer y ya es Summer ahí la tienen vamos a ver si ahora podemos hacer algo bueno al menos le ha encantado la casa eso implica que nos dio algo más muy bien entonces vamos a poner el salmón donde va vamos a poner una la porcióncita de salmón que tengo guardada entonces bendito Dios entretener llamar a comer vamos hazme el favor ven coge un plato ven coge un plato necesito que tú no vas a ver no llamas nadie adiós pero ese salmón no tenía nada bueno no importa como es posible oye como es posible oye la no no como es posible lo no te no tendo A ver, vamos, vamos, vamos. Listo, está muy lento, está muy lento. Vamos. Vamos. Ahí es, ahí es. Vaya, mi Dios. Yo espero que tú no hayas estado dando a la nena. Ten cuidado. Vaya. 95. Lo que tenemos que hacer es que no baje de ahí. A ver, pasemos el rato. Vamos. A ver. El director ha quedado impresionado con vuestra familia. Han admitido a Sommer, a Garu, a Sonia y a Valerie en el colegio privado. Ahora fue. Literal, nos fuimos cuatro por el precio de dos. Así que sí. Ahora los niños van a ir a escuelas privadas toditos. Bueno. Al menos lo logramos. Llena los bols. Vete y orina y acuéstate a dormir. Me hable. Y ustedes tienen sueño por casualidad de la vida. Ustedes dos. No, los chiquititos. Ya. A ver. Ah, sí. Ya, deja de jugar con ella. Aquí venga y usa el baño. Y ustedes. A ver. Déjalo así. A dormir A ver A dormir A dormir Ah ya Está bien duerme abajo Y ellas dos pues no tienen sueño Con lo visto Ok Entonces Las dos cebollitas que me quedan A dormir Y a dormir Muy bien Y Sonia termina el cuadro Deja la limpieza Vende el cuadro Por favor Es un chupito Te lo puedes hasta comer incluso Muy bien Ahora si puedes limpiarlo No 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 ¿Qué es esto? Voy a caer a dormir allá Y tú Ahí está Bueno mi gente, yo creo que yo lo voy a dejar hasta aquí Ya en el próximo capítulo veré que hago Pero por lo menos recapitulando este Yo iba para que pusieran a las dos nenas grandes en la escuela privada Y sin querer en el capítulo anterior pues no pudimos Pero en este, no solo logramos poner a Sonia y a Valeria en la escuela privada Sino que Algaro y Sommer crecer O sea, volverse niños También fueron admitidos en la escuela privada Así que fueron cuatro por el precio de dos Y nada mis amores Yo espero que les haya gustado este video Si les gustó por favor No olviden darle un like Compartanlo con todos sus amigos Simmers Y dejen un comentario bien cool Además me gustaría que dejaran en los comentarios un nombre de hembra y un nombre de varón Y en el momento que yo utilice dicho comentario va a aparecer en el video en el que yo use el nombre Y nada mis amores por favor no olviden suscribirse Y activen la campanita de la notificación para que youtube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video Así que nada mi gente se me cuidan por favor siempre protegido Manténgase en casa ok Y nada hasta un próximo video si así el destino lo permite Mua Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!